Bueno, muy buenas tardes, estamos en vivo acá en el Paseo de la Galería, no le meta tanto. Bueno, va a la primera pregunta. Lo primero, ¿de cuándo y por qué usa ese peinado? Bueno, desde hace un par de años, pero no es por visaje, como le llamamos nosotros, sino más por estética, porque viste que estoy quedando calvo a los lados. Entonces la disimulo un poquitico con la raya ahí para no pelarme todavía, porque no quiero todavía. Mucha buena suerte te trae. Sí, sí, ahí siempre es muy llamativo, la verdad es muy llamativo. La segunda pregunta, ¿qué iba a hacer si no era jugador de fútbol? Si no hubiese sido futbolista, ¿qué hubiese sido? Yo hubiese sido futbolista porque nunca tuve otra opción. Bueno, ¿a qué le tiene miedo Sergio Tálvaro? Que le tengo miedo, hermano. Miedo, no, pues, o sea, tengo miedo a que me den miedo, no, yo no le tengo miedo a las alturas, de pronto, así a las alturas y tirarme de un paracaídas, así, no lo haría. ¿No te atragaste? No, 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 no. Sí. Ahora una pregunta que todo el mundo ya sabe, todo, entre nosotros, los compañeros. Además de que soy churro, ¿qué pensabas en mí? No, pues, soy una persona divertida, hombre. Te la crees vos, no, esos churros, no sé, para las chicas. Te la crees, tenés cierta confianza en vos mismo y eso se te valora, se te valora. Tampoco me maten mucho porque a ti sale en vivo, ¿eh? Una calificación, una colaboración, siete, siete, ocho, siete para ir a ocho, 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 porque la actitud siempre es cien por ciento. Volviendo al plantel, ¿quién es el más rústico del plantel? El que pega más. Pah, Verón, Verón, Richard, Richard Ortiz también mete pierna fuerte. Esa jugada rara que haces a la raya, con bicicleta y todo, ¿te sale de pedo o es puro talento? No, eso ya viene del barrio, eso ya viene del barrio incorporado ya. Me sale, esporádicamente, sí, sí, sí. ¿Por qué siempre haces una o dos de más cuando enganchas para tu zurda y nunca pateas? Siempre estoy solo y no me pasas. Es lo que estamos hablando nosotros. Bueno, tiene razón, tiene razón. A veces me nulo, por eso digo yo siempre que, por eso los delanteros cobran tanto, porque llegan ahí en la más mínima gol. Eso a nosotros como defensa se nos dificulta más. Pero te prometo que la próxima va a ser gol o un pase de gol. Siempre estoy ahí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la canción de la hinchada que más te gusta? ¿Puedes cantar un poquitito? Olimpia, yo te quiero. Me la doble, corazón. Porque olimpia lo queremos. Eso. ¿Quién es el mejor jugador en tu puesto en el fútbol paraguayo? Bueno, hay muchísimos. Yo creo que hay jugadores que se destacan bastante. El de olimpia, perdón, el de libertad me parece un buen jugador. Alan, ¿puede ser? Alan. Alan, me parece que es muy buen jugador. La NASA te encarga de una misión para salvar el planeta y tienes que irte a Marte. ¿Qué compañero de olimpia llevarías y por qué? ¿Qué compañero de olimpia llevarías y por qué? Bueno, Roque por todo lo que significa, no solamente para olimpia, sino para todo un país. Yo creo que es una persona referente en el cual se le aprende muchísimo. Yo le daría el privilegio a Roque. Bueno, esas fueron las preguntas por hoy, así que estamos terminando, volvemos al tuyo.